Los 17 puntos colaboradores de los pulmones. Vamos a ver los 17 puntos que colaboran con el pulmón cuando el pulmón está en vacío o cuando el pulmón está en plenitud. En el programa de medianos y puntos vemos que el pulmón nace en el punto Zonfu, que es el punto Mu. De pulmón. Este punto que está aquí. Y a la vez el punto de entrada del pulmón. El punto Zonfu. Luego tenemos el punto 2. El punto 3. El punto 3 de pulmón es el punto de ventana del cielo. El punto 3 es el punto ventana del cielo. Aquí vemos el punto 4. El punto 4 del pulmón es este. Míralo aquí. Ese es el punto 4 del pulmón. El pulmón tiene 11 puntos dentro de su meridiano. Pero, 4 puntos que no le corresponden a él. Por ejemplo, el movimiento madera, el movimiento fuego, el movimiento tierra y el movimiento agua. Le corresponden a los demás. Al hígado, el punto pozo que está aquí, el punto 11, en la parte uncial de la uña, se encuentra en las dos manos porque es un meridiano pare, el pulmón. El punto 5 es este. El punto 6 es este. El punto 8. El punto 7, el punto 8, el 9, el 10 y el punto 11. Esos son los 11 puntos que están dentro del meridiano del pulmón. Ahora bien, cuando desarrollamos la técnica Su y Mu, el Mu es donde se encuentra la energía del yin del pulmón. Se encuentra conglomerada la energía del pulmón. Y en la parte que es este punto Mu, el punto 1 del pulmón, es el punto 1 del pulmón. Y el 13, el 13 de vejiga, Aquí vemos que el meridiano de la vejiga, en el punto 13, en el punto 13 de vejiga, se encuentra el punto Yu o Su de espalda. Es donde se encuentra conglomerada la energía yang. Yang, mientras en el Mu, la energía yin. La energía yin y la energía yang son energías complementarias. Ninguna de las dos son más importantes que la otra. Las dos son complementadas. Como por ejemplo, en un matrimonio, la mujer y el hombre son complementos. ¿Por qué? Porque pueden producir, pueden tener hijos, nietos, etc. La técnica de punto Yu, de espalda, se puede combinar con el punto Mu. Las dos se pueden usar juntas o separadas. Vemos ahora la técnica de Yu al-Luo. La técnica de Yu al-Luo, vemos que el pulmón, por el punto 7, el punto 7 del pulmón, es donde el pulmón hace la salida. Y la entrada es por el 1. Vemos que el pulmón, a través del punto 7, se llama Lieke, le pasa la energía a intestino grueso por el punto 4. El punto 4, como esposo, que es intestino grueso, recibe la energía del pulmón. En la técnica de Yu al-Luo, se suele decir, que el punto que recibe la energía, es el punto que se debe de colocar la moza o la aguja. No es el punto que da la energía, sino quien recibe la energía, es el punto que se debe de colocar la aguja primero. Y luego, quien da la energía. El punto raíz del pulmón es el punto 1 del vaso y su páncreas, que se encuentra en la parte unquial del dedo gordo, aquí. Ese punto es el punto raíz. Pero, el punto nudo del pulmón, es el punto 12 del vaso con sesión. Este que está aquí. El punto 12, el punto 12 del vaso con sesión, y a la vez, es el punto mu de estómago y punto de reunión de los yang. El punto 13 del hígado, es el punto de reunión de los yin. El pulmón, como maestro de las energías, tiene toda la facilidad de ir al punto 13 del hígado, que se encuentra aquí, en esta zona. El hígado, el hígado es un melanopare, tanto como a la derecha como a la izquierda. El hígado es la nieta del pulmón. El hígado es la madre del corazón. El corazón es la madre del vaso y su páncreas. Y el vaso pancreático es la madre del pulmón. Y pulmón es la madre del riñón, pero a la vez, el riñón es la madre del hígado. En este caso, el hígado viene siendo la nieta del pulmón. También vemos los puntos colaboradores, como lo es el punto 36 de estómago, que necesitamos tonificar el chi del cuerpo humano. Podemos tonificar el punto 36 de estómago, que se encuentra a tres kum por debajo de la rodilla y un kum fuera del hueso. ¿De acuerdo? También tenemos el punto chi-hai, que está a un kum y medio por debajo del ombligo. Ese punto, chi-hai o ki-hai, ese punto también tonifica el tan-tien. Y es un punto importantísimo. Un punto colaborador, colabora con el pulmón y con todos los órganos y con toda la víscera. Tenemos puntos colaboradores, como lo es, voy a repetirlo por si ustedes no estaban en su casa y acaban de llegar a incorporarlos. Por hacer al programa de medicina que se transmite en el canal YouTube. El pulmón tiene 11 puntos dentro de su meridiano. Pero hay cuatro puntos de los cuatro elementos que no le corresponden. El punto jefe de los cinco elementos dentro del meridiano del pulmón es el punto 8. El punto 8 es este. Este es el 9. Este es el 8. El punto 8 del pulmón, este que está aquí, es el punto jefe. Lo demás son colaboradores, embajadores, que están dentro del meridiano del pulmón, como lo es el punto 11. El punto 11, que es el punto que representa el hígado, dentro del meridiano del pulmón. Tenemos el punto 10, que representa al corazón. El punto 10, que representa al corazón. Y el 9, que representa a vaso y su páncreas. En los cinco elementos se dice que cuando el pulmón está en plenitud, se debe dispersar la hija. O sea, ¿cuál es la hija? Es el punto 6, el punto 5 del pulmón. Se llama chi-fe. Ese punto se debe de dispersar. ¿Me entiendes? Ese punto que está ahí. Cuando esté en vacío el pulmón, se debe tonificar a la madre. ¿Cuál es la madre del pulmón? Es el punto 9, que está dentro del sumeridiano, pero cuando ustedes tonifican ese punto 9, se llama taiwan, ustedes están tonificando todos los puntos tierra del mismo polo yin, de todo. Por ejemplo, el riñón, a la tierra del riñón, el punto tierra que está en el hígado, en el vaso, en el corazón, en el maestro del corazón. Todo lo que es polo yin, cuando usted tonifica la tierra, está tonificando toda la tierra del mismo polo, porque estamos hablando del polo yin. Porque los milanos yin, madera, fuego, tierra, metal y agua, estamos hablando de los yin, de las mujeres. Y los milanos acoplados, de esas mujeres, como por ejemplo, el hígado, tiene a su esposo vesícula biliar. Tenemos al corazón, su esposo es el intestino delgado. Tenemos al bazo, tenemos al estómago como esposo. El pulmón, tenemos al intestino grueso. Tenemos al riñón y su esposo es vejiga. Eso es esposo y esposa. La vesícula biliar es el padre de intestino delgado. El intestino delgado es el padre del estómago. Y el estómago es el padre de intestino grueso. Intestino grueso es el padre de vejiga. Pero vejiga es el padre de vesícula biliar. Ese es el orden de los cinco elementos. Hacemos una pequeña pausa y en breve retornamos. Muchas gracias por estar ahí. Hola, siguiendo con el programa de Medicina Tradicional China. La Academia Superior de Medicina Tradicional China le informa a todos ustedes si quieren formar parte de esta primera academia fundada en el Caribe, en República Dominicana, capital Santo Domingo, que es el Distrito Nacional. Se están impartiendo los cursos de cinco años. El teléfono es el teléfono de la República Dominicana 00-1809-712-2411. Y el teléfono en España es 609-1735-49. Les informo también que la película está de venta de los cinco elementos. Madera, fuego, tierra, metal y agua. Si alguien de ustedes desea pedir esta película para ustedes estudiar en su casa, pueden llamar al teléfono 609-1735-49. Los cinco elementos y sus patologías. Ahí te verán los medianos y sus puntos y sus patologías. Siguiendo con el programa, pues, ya hemos dicho que el mediano del pulmón tiene 11 puntos. El pulmón tiene más o menos 17 puntos colaboradores. Aquí tenemos los 11 puntos. Madera, fuego, tierra, metal y agua. Tenemos el punto 1, que es el punto mu, repito, por si no estaban. Es el punto 1, punto mu. El punto 13, que está en la espalda, es el punto su de espalda, donde se encuentra la parte yang del pulmón. El pulmón tiene, la vejiga está en los dos sitios, en la parte derecha y en la parte izquierda. El pulmón es el maestro de las energías. El pulmón tiene 17 puntos colaboradores. Tenemos el 12 del vaso de concesión, se llama song 1. El punto 12, que está aquí adelante, song 1, es un punto importante. Es un punto nudo. Punto de reunión de lo yang. ¿Eh? El punto 9, es un punto yuan. El punto 9 del pulmón es el punto yuan, y a la vez el punto madre. Cuando el pulmón está en vacío, se debe tonificar la tierra, porque la tierra es quien le da el nacimiento al metal. El punto hijo del pulmón es el punto 5. El punto 5 del pulmón es este. El punto 5, es el punto 6, cuando el pulmón está en vacío, se tonifica a la madre. Cuando el pulmón está en plenitud, se dispersa el hijo. Dispersar el hijo, o la hija. Pero aparte de esa técnica, de tonificar y dispersar, tenemos los puntos colaboradores. Esos puntos colaboradores, pues, son importantísimos. Vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa, y en breve retornamos. Muchas gracias. Ok. Siguiendo el programa, vamos ahora a señalar los puntos colaboradores que tiene el pulmón. Tanto como dentro de sus meridianos, como fuera de sus meridianos. Bien, vamos a comenzar por el punto mu del pulmón. Para aquellas personas que acaban de llegar a su casa y están con nuestro canal de YouTube. Acupuntura.severino. Ustedes pueden ver todos los videos o programas de medicina de la Academia Superior de Medicina Tradicional China. Acupuntura y Mocibustión. El punto 1 del pulmón, donde el pulmón hace la entrada, es este. Song Fu. Este punto es el punto mu del pulmón. Aquí tenemos el punto 2. Aquí tenemos el punto 3. El punto 3 del pulmón es el punto ventana del cielo. Ventana del cielo. Ahí lo tienes. Míralo ahí. Ventana del cielo. Este es el punto 4. Este es el punto 5. Este es el punto hija del pulmón. Punto 5. Se llama Chi C. El punto 6 es el punto D, punto C, punto de hendidura. Es donde se encuentra el Chi más profundo del pulmón. En ese meridiano. Eso es como un almacén subterráneo que está guardado. Este es el tesoro energético del pulmón. Es el 6. El punto sí. Punto 7 del pulmón. Lie que. Este punto es el punto de salida. Donde el pulmón. Es un punto lúo. Ese punto lúo. El 7 punto lúo. Donde el pulmón le pasa la energía a su meridiano acoplado. A su esposo. Intestino grueso. Por el 4. Le pasa al 4 de intestino grueso. Por eso que el intestino grueso. El punto 4 es un colaborador. ¿Cuál es el 4 de intestino grueso? Ese que está aquí. Es el punto 4. GQ o JQ. Del 7. El pulmón le pasa la energía al 4. Mírenlo ahí. Se llama GQ o JQ. Y el 7 del pulmón se llama Lie que. Punto lúo. El 9 del pulmón. Punto yuan. Punto yuan. Cuando utilizamos la energía. Lu y yuan. Siempre se debe poner. La moza o la aguja. Al punto que recibe. No es al punto que da. Sino al punto que recibe. El 9 es el punto yuan. El 10 es el punto fuego. Representa al corazón. Mientras el 9 representa el vaso. Y el 5 a riñón. Y el 8 al pulmón. Punto jefe dentro del meridiano. El 11 es el punto madera. Representa la madera. La primavera. Color verde. Hermoso. Color de la esperanza. El rojo. Color del poder. El emperador Quilón. Utilizaba mucho los rojos y los amarillos. Y así España tiene sus colores. Roja y amarilla. Repito. Punto madera. Punto fuego. Punto tierra. Punto tierra. Punto metal. Punto agua. Esos son los 5 puntos subantiguos. Por el punto 6 de intestino grueso. Que es este. El intestino grueso le pasa la energía al 9. Del 6 de intestino grueso le pasa al 9. Cuando estamos utilizando la técnica Joan Luz. Si el pulmón necesita energía. Nosotros podemos buscar la energía del pulmón. Como esposo. Entonces el punto 6 del pulmón. Le pasa la energía a pulmón. Intestino grueso le pasa la energía a pulmón. A través del 9. El 9 recibe. Entonces ahí es donde nosotros tenemos primero que poner el agujo a la moza. Porque este es el punto que recibe. Y luego al punto 6 del intestino grueso. Que es quien da la energía. Quédense con la copla. Porque esto es técnica Joan Luz. El punto 12 del vaso con sesión. Que es este. 12 de vaso con sesión. El punto 12 del vaso con sesión. Es el punto mu de estómago. Pero es el punto nudo de pulmón. Y el punto raíz del pulmón. Es. El 1 del vaso pancrático. Pero a la vez no es del vaso ese punto. Ese punto es madera. Ese punto es del hígado. Mírenlo ahí. Está en los dos dedos. Porque un meridiano pare. Es el punto madera. Que está dentro del vaso y su páncreas. Es decir. Que la nieta. La nieta del pulmón. Que es el hígado. Colabora con el pulmón. Porque le permite. Venir aquí. Y buscar energía. En el punto 1. Que está dentro del vaso y su páncreas. Mírenlo ahí. Pero a la vez es madera. Es ácido. Agrio. Verde. Primavera. Que hermosa primavera. Que color más hermoso da la primavera. Así es ese punto. Ese punto es hermoso. Es el punto nudo. Punto raíz. Perdón. Es el punto raíz. Y punto nudo es el punto 12. Del vaso concesión. El punto 36 de estómago. Es un colaborador. ¿Por qué? Porque ese punto tonifica el chi. En general. Entonces ese punto. Está relacionado. Está vinculado. Con el pulmón. Porque el pulmón está dentro del cuerpo humano. En la medicina china dice. Que todo lo que tenga el cuerpo humano. Todo está relacionado con todos. No como en la otra medicina. Que comienza a separar. Una de la otra. Otra de la otra. No. Aquí todo está relacionado con todos. Entonces ese punto es importante. Cuando el pulmón está en falta de chi. Por ejemplo. La persona asmática. La persona que tiene disnea. Bronquitis. Etcétera. Etcétera. Ese punto es importante. ¿Por qué? Porque tonifica el chi del cuerpo. Junto con el chihai. Que está a un cumi medio. Míralo ahí. A un cumi medio. Del ombligo. Ese punto. También se tonifica. ¿Eh? Entonces también tenemos. El trece del hígado. Que es un colaborador. Porque es la nieta del pulmón. El trece del hígado. Míralo ahí. Ese punto que está ahí. También está de este lado. Porque eso ya no pare. Míralo ahí. Es el punto de reunión. Hay reunión. Vamos para allá. El pulmón va. El pulmón es el maestro de la senería. Pero su nieta. Que es el hígado. El hígado quien controla los cuatro movimientos del chi. Por eso que el hígado es importante. El corazón es importante. El vaso es importantísimo. Todos son importantes. Porque todos tienen su función. Dentro del organismo. Tenemos el vaso concesión. Y tenemos aquí atrás de la espalda. El vaso. El vaso. El vaso gobernador. ¿Qué es este? El vaso gobernador y el vaso concesión. También ahí tenemos puntos colaboradores del pulmón. Pero no lo vamos a mencionar. Lo demás. Solamente hemos mencionado los 17 puntos que colaboran con el pulmón directamente. Hemos dicho el 13 del hígado. Hemos dicho el chi-hai. Porque tonifica el chi. Y el dan-tien. El 36 de toma. Tonificar el chi. General sirve para más de 300 patologías. Hemos dicho el punto mu. El punto uno del pulmón. El punto 13 de vejiga que está en la espalda. El punto tres del pulmón que es el punto ventana del cielo. Hemos dicho el punto seis que es el punto de hendidura. El punto cinco que es el punto hija. ¿Eh? Creo que la clase ha sido muy buena. Yo espero que ustedes pues llamen por teléfono al 609-173549. Si ustedes desean practicar acupuntura pueden buscarnos nosotros en Youtube acupuntura.severino y verán todos los videos que tenemos para que ustedes en sus hogares aprendan acupuntura. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Les deseo un feliz fin de semana. Hasta luego. Dos puntos. Gracias. 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 Gracias.